Buenas, hola, hola mis coquis, muchos quisquis, buenas tardes a todas, ay que descomposición, que estoy nerviosita, hola bombones, venga ya estamos en directo mis coquis, a ver quien está por ahí, venga, ay que me he puesto descompuesta, ya estáis ahí, madre, madre, que rápida, hola amores, ay que ilusión, mis chochos locos, 617, voy a poner el teléfono, vale, 0348, aquí publicar, ahí está el teléfono ya puesto, no ha salido, ay mi José, mira mi María Antonia, no lo he puesto bien, esperaros, teléfono, 617-360-348, cualquier pedido, cualquier cosita, vale, que necesitéis, esto sigue igual, como no lo chupe, míralo, oh, está acostumbrado mi baba, está acostumbrado mi baba, hola Gloria, ay mi Gloria Osorio, besitos a mis Esteban, Luisi, García, Cami, mira que guapa, dice mi José, I love you, yo, el pinganillo que se ha desbloqueado eso, Altamira, hola guapa, Raquel, madre, cuántas mis coquis, ay lo que os he echado de menos, con este bordeo de pintura que me he traído, María del Mar, María Teresa, venga esos corazones de la coqui, venga, venga, ole, ole, mira mi camión con el perrito, mira mi Marimar, madre, cuánta gente veo aquí, Pilar Fernández, madre, 116, acabamos de empezar, ay que os como los párpados a toita, Monse Aguita, hola Monse, está la peluquera, Petri Elías, hola Coqui, hola Bombone, Os mando muchos quisquis para todas, muchos, muchos, ay lo que os he echado de menos, este bordeo, hola Anita Reyes, ay mi Anita, Isabel Martínez, venga esos corazones de la coqui, descompuesta estoy, estoy nerviosa, Juan y Flores, voy a bailar y todo, mira mi Maripipi, Pipi, si sale, sales muy guapa, dice mi Camis, Ana Mariledo, hola Anita, Marisol, Sara Bermúdez, Raquel, mira mi Raquel, ya ha compartido mi Raquel González, y la niña Raquel, ¿dónde está? Lucía Ormigo, mi Mari Carmen, de La Roca, quisquis, ay que descomposición, tengo esta calor, pa' aquí me quedo yo en pelote, Jacinta, ¿dónde te metes? Estaba de Sevilla aquí, de aquí a Sevilla, a ver su chocho loco, Josefa Gutiérrez, está muy guapa, Coqui, gracias hija, Manoli Di, ay que es Di, Manoli Di, 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 Adela Canola, guapa, Buri Sánchez, ahí está Vitoria, y nosotras a ti, ay que te como, muchas gracias a todas por estar ahí, madre mía, si acabo de empezar y estáis 200, mira mi Ani Manga, ay mi Anita, te como, esta no para, pobrecita, no para, eres una fiera, hija, estamos, que pone que calor, estamos deseando verte, dice mi Cami, Concha Calderón, mi Juani, ya ha compartido, te como tu cara, chocho, que me va a venir sin verte, me he venido sin verte, bueno, no pasa nada, purita corazón, que hayas visto lo tuyo que es lo importante, corazón, a mí me ves aquí en los directos, lunes y miércoles, lunes y miércoles, ves a tu chocho loco, Pilar Gómez, hola Pili, mira mi Maribel Hormigo, uy cuántas estáis, piedad Alonso, Susana González, cuánto tiempo sin verte, ¿verdad que se ha hecho largo Susana? Ahí está la hija, ahí está mi Rocío González, ay que guapa es esta niña, Kiss Kiss, dice María Teresa, María Felipe, hola guapa, mira mi tita Luisi, ay que te he visto, madre este viernes, te, 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 es que este viernes me voy a despedida de soltera, madre mía, total na, me voy a poner como la greca, al primero que ve a los tíos mando locamente, madre José, Oliva, hola guapa, uy que calor, es la emoción, voy a por agua, mira mi Marisabel Simón, ay mi Maribel Sacaría, ¿dónde anda? Mira, 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 venga esos corazones, ay que me pongo descompuesta, que tengo un montón de cositas, venga los corazones de la coqui, apetadlo, Kiss Kiss para todas, venga esos corazones, ay a reventarlos, a reventarlos, ay que emoción, pues no que parece que es el segundo día que hago un directo, Lorena Ramallo, hola guapa, estás chulís, estamos chulísimas, Esther, Esther María Delgado, si es que no veo, estoy como un poco, ay, Concha Machado, Chiqui González, hola Chiqui, ¿dónde está la hermana? ¿dónde está la tata Chiqui? Luisi, Noelia Parra, venga vamos a empezar, 218, y se nos va esto saludando aquí a Tamiscoqui, a ver, pero es que la emoción es la emoción, ¿cómo es esto? Clavija, clavija, ojalá hija, besito, calla, calla, dice mi Luisi, ¡ah, es verdad! ¡Ay, ay! ¡Ay, que meto la pata para ir! ¡Calla, calla, tita! ¡No, no! ¡Ay, que la niña no le da repitimis! ¡Madre, que la ha liado, que la lío! ¡Que se enterara de la de la de la historia! ¡Ay, madre! ¡Ay, qué calor! ¡Hola, Silvi! ¡Ay, mi Vivi, desde Suiza! ¡Besito! ¡Déjate de marcha, dice la Ani! ¡Cállate, cállate, que verás! Luego estoy muy estropeada del siguiente, pero bueno. ¡Leo Sánchez! ¡Aquí hace frío ya! ¡Sí, pues te vas a enterar! ¡Te voy a ropa! ¡Una manta pa' aduana, pa' ti! ¡Espérate! Bueno, vamos a empezar. Ante todo, muchas gracias, muchas gracias a todas, ¿vale? A todas las que me veis en el directo y todas aquellas que me veis luego en el repitimis. Os saludo desde aquí a todas del repitimis, que sé que sois muchas, que luego por este horario, ¿vale? No me veis en directo, ¿vale? Y sé que estáis ahí. Muchísimas gracias a todas, a todas. Gracias también a todas las que habéis felicitado a mi Coqui. ¡Ah, desde aquí, felicidades, Fanny! ¡Ay, mi fanita! Muchas felicidades, cariño. Y deciros que daros las gracias a todas las que me habéis apoyado y me habéis animado para todo este pintureo que me he traído. Pero la casa ha quedado de mimo. Y bueno, dicho esto, después de agradeceros y todo, vamos a empezar con nuestro directo del miércoles, ¿vale? Porque como ha sido fiesta el lunes, muchas veces he preguntado, te estoy buscando, te estoy buscando, es que era fiesta del día de Extremadura. Felicidades a todas las extremeñas y extremeños, ¿vale? Pero la fiesta aquí en Badajo. ¡Ay, mi Hello Kitty! Mi Ana Sánchez está ahí. ¡Qué bien! Ya estamos bien. Se te echaba de menos. Gracias, Francisca. Luz de Falero. ¡Hola, guapa! Venga, ahora vamos con las cositas. Bueno, esta chaquetita, antes de irme de vacaciones estos días, la enseñé, ¿vale? Es una chaquetita que tiene un bolsillo de bordeito, ¿vale? Toda, de lentejuela, quedan pocas unidades. Lo digo porque quedan poquitas. Vamos a ver. Ahora a lo mejor decir, uy, por Dios, ¿dónde te va esta mujer con tanto brillo, tanta lentejuela? Que va lluvia de estrella. ¿Para qué me sale de la pompa? Bueno, bueno. Cuando llegue algo y yo a Mary Criss, más, dirá, algo de brillo. Pues ahora ya no hay. Claro. Por tanto, tenéis estas chaquetitas que son tallitas pequeñas, ¿vale? Las estáis viendo. Os voy a enseñar los colores porque no quedan ya muchas. Y como sabéis, no se va repitiendo el género. Se repite algunas cosas que sé que puntualmente las necesitáis o que se venden. Como las lenceras se han repuesto, ¿vale? Por eso me las he puesto hoy. Las lenceritas se han repuesto en todas las tallas. Ahora os enseño colores que quedaban muchos todavía por enseñar, ¿vale? Porque no habían colores. Como el negro se había agotado. Como el blanco. El perlado también se había agotado, pues se ha vuelto. Ahora os lo enseño, ¿vale? Vienen dos tallas. Las que se han repuesto más son las tallas. Desde la 48 a la 54. Y de la 54 a la 58, ¿vale? Eso, que quede claro. Y luego, mirad qué vaquerito más chulo llevo, roto. Este está rotito del todo. Muy heavy, muy heavy. Pero sienta como una malla. Ahora me voy a quitar esto, esperad. Que lo veáis bien, ¿vale? Bueno, de momento. La chaquetita esta tiene lactan, mirad. Tiene mucho lactan, pero hasta una talla 30... Desde una 36, para mis neonatas, hasta una 40, ¿vale? No vamos a estirar más. Hombre, si tú estiras porque tiene mucho lactan, estáis viendo, tiene mucho lactan. Esto es que pellizcas porque tiene lactan. La coqui sin lactan no hace nada. ¿Vale? Le pones aquí un emprendedor, ¿vale? Y te queda como más cerradita aquí. No te tira tanto del pecho, ¿vale? Pero tiene su goma. Pero esto es así, como si fuera un chalequito o una chaquetita. Esta tallaita, ¿la veis? Bueno, os enseño los colores de las chaquetitas y de las leceras. Muy bonitas, dice mi puri. Muy buenísima, muy buenísima, mi carmen, mi Loreto. Bueno, vamos aquí. La tenéis en negra. Mirad cómo es. Y yo diréis, madre mía, si esto es más para fin de año o para salir... Vale, vale, vale. Todo lo que queráis ustedes. Pero si no aprovecháis ahora, perdéis la ocasión. Son todas lentejuelas transparentes, todas. Fondo negro, como es esta, 24,95. En fondo verde botella, o verde kaki más bien, perdonad. Los nervios. Verde kaki, ¿vale? Desde la talla 36 a la 40, ¿vale? O 42. Mirad, en color huevopato, mirad qué mona. Yo esto me lo pongo, me da igual que sea navidad. O que sea lo que sea. Yo me lo pongo, mirad, con la lencerita. Mira qué mona. Una camiseta básica, de estas encajaditas. Mirad, la tenéis en gris. Un gris perlado. Se ve bien las cosas, que como nuestra José... Hola, mi Marisol, qué puntillitas me ha hecho hoy. Te como tus párpados. Esperanza, hola, guapa. Muy chuli. Vuelvo a repetir, como fondo de armario, tenéis un bautizo, tenéis una boda, tenéis cualquier historia. ¿Vale? Que salís con un vaquero como me estáis viendo. ¿Por qué no? Si a mí me gustan los brillos, me los voy a poner cuando me da la gana. ¡Ay! Yo me lo guis y yo me lo como. Sandra López, que yo me pongo los brillos cuando quiero. Padazos para otoño. Padazos. Padazos para otoño. No, no, ya palazos no. No, Cristina, ya palazos no. Y esta es la que llevo yo puesta, la color coral. ¿Vale? Entre color orteja es la que llevo yo puesta, ¿vale? Vuelvo a repetir, desde la talla 36 a la 42 como máximo, ¿vale? Para no estirar mucho el bordeo este. Esto que se me ha quedado aquí levantado de las perchas que tienen elástico. ¿Vale? Eso. Salen en 24,95. 24,95. ¿Vale, Coqui? Ay, mi rabiatita, que tengo calor. Ya, que haga frío ya. Sala, Coqui, quede frío. Ya está viendo tanta calor. Bueno, la lencerita, para que me la veáis. Esta es la lencerita desde la talla 48 a la 54, esta. Ahora, ¿no estáis viendo que me voy a quedar aquí en pelote? ¿Vale? Me la he puesto sin para que veáis. Da mucha holgura, me queda muy ancha aquí, ¿vale? Porque me queda grande. Pero yo tapándomela así, me queda mona. ¿Vale? Digo yo. Me voy a poner una cazadora. Me paso una calor y me quiero ver. A ver. Han venido cazadoras nuevas. ¿Dónde está? Mirad. Han entrado estas cazadoras vaqueras. A ver que veáis bien el dibujito. Las perlitas. Perlitas en color salmoncito, perla en color perla y circonitas, ¿vale? Va alrededor de la chamarra. ¿Vale? Estas cazadoras vaqueras llegan hasta la talla XL, que estamos hablando de una talla 44. Una 44, ¿vale? Una 44. Estas son más bien pequeñitas. Más adelante vendrán otras más grandes, ¿vale? Nos las voy a enseñar todos juntos hoy. Esperaros, que yo esto no me lo puedo poner así. Primero, que no me guste. Y segundo, que las pulseras a mí no me dan... Me lo pongo así porque yo lo voy con este manga así. No, a mí me gusta lucir mi reloj, mis pulsereos. A ver. Mirad. Con una lecerita más o menos para que la veáis aquí puesta. Mirad, esta vez está muy buena. ¿Vale? Mirad. ¿No estáis viendo? Van con clics. De estos clics cachondos. ¿Qué decís por ahí? Porque como no está la José Nochalo. Mira la prima María Isabel está por ahí, ¿no? Isabel Sánchez. Hola, guapa. Qué chulada. Dice mi Toni Rincón. Monísima. Madre, las tetras. Las tetras las voy a meter yo aquí en una butifarra. Pero queda bien. Esto tiene goma, ¿eh? Vamos a ver. Mirad. Yo no me voy a abrochar nunca a una chavarra, pero bueno. Para que veáis cómo es el modelo, ¿vale? Ya no me abrocho hasta aquí que me agobio. Que me entran las calores. Uf, qué calor. Mirad cómo sería la cazadora, ¿vale? Tiene elastán. Tiene su elástico, ¿vale? Todas tienen elástico. Pero mirad más o menos para que veáis cómo quedan abrochadas. ¿Vale? Mirad cómo quedan abrochaditas. Son cortitas, ¿vale? No son de tan larguitas, cortitas y entalladitas. ¿La veis? Mirad qué mona. Son vaqueritas, color vaquero a la piedra. ¿Lo veis? Muy chula, dice Raquel Carrasco. Hay las mangas arreglando las que se te vean las pulseras. Claro. No, no. Es que con todo, con los niquis y todo. A mí me gusta enseñar mis pulsereos. ¿Vale? Mirad cómo es. Pero, vamos, yo no voy a ir por ningún lado así a presionar. Las cazadoras a mí no me gustan. Las vaqueras abrochármelas no. ¿Vale? No me gustan. Mira. Ay, que me despeloto. Me gustan más así, a mi caída. ¿Vale? Ahora que vienen estos tiempos fresquitos por la mañana, que refrescan, tú te plantas tu ropita que tengas preparada por la noche. Dices, uy, que refresca. Te pones tu chamarra y esto queda bien. Con un pantalón chino, con un vaquero, con un pitillo, con uno de pinza, con lo que sea. Queda bien un vaquero. ¿Vale? La próxima semana os enseño otro, ¿vale? Que da más talla. Pero ahora mismo este, ¿lo veis? Ahí. Las perlitas. Y estos salen en 24,95, las cazadoras vaqueras. Desde la talla neonato, que es una 34, hasta una 44. 34 a la 44. Luego dicen mis coquis que son neonatos que no tienen copas hechas. Sí, sí, sí. Mira María, qué bonito. Preciosa. Es parecida, parecida a la del año pasado. No son iguales. No, no, Maribel. Se parecen mucho, pero no es. Esta tiene las perlitas de esta manera. No trabajo dos cazadoras iguales. En temporada, ¿lo veis? Cambia esto, corazón. El corte es el mismo. Eso sí, Maribel. Te queda genial. Ay, mi Maribel Zacarías. Que me queda de vino. Ay, Elena. Belangnowski. Hola, guapa, mi Helenita. Cristina López. Madre, 329. Y la coqui aquí bordeando. Muchos quisquis. Mirad, ¿vale? Salen 24,95 las chamarras. Y tienen lactán. Desde la talla 34 a la 44. ¿Vale? Tienen su lactán. 24,95. Ay, que me caigo. ¿Vale? Bueno, pues ya lo he visto la cazadora. La que quiera que sepa. Captura 617-360-348. Tengo tienda física. Hola, Puri Durán. Ay, mi Purita. Tengo tienda física. Estoy en Badajoz Capital. Badajoz Capital. ¿Vale? La calle de la única tienda que tengo. ¿Vale? Solamente hay una tienda ya. Está en la calle Francisco Guerra, local número 12. Entre Clideva y Fremar, en frente. ¿Vale? En la acera de frente de Clideva y Fremar. Situaros. En la calle Francisco Guerra, local número 12. Pone la coqui. ¿Vale, amores? Venga, vamos a continuar. Estás estupenda, dice mi Cami. Son muy bonitas, dice mi hija cinta. María Soto. I love you, chupa. I love you, chupon, bon. Pepi Lozano. Hola, guapa. ¿Dónde está la percha de este bordeo? Si es que estoy hoy como hoy nerviosa, nerviosa. Isabel Bravo. Compartido coqui. Gracias, Paqui. Romero. Se hacen envíos, eso. Mira, mi Cami, cómo me ayudáis. Madre. Se hacen envíos por toda España. Por cuatro euros. Islas aparte, ¿vale? Las islas van aparte. Por España, cuatro euros. Si la compra es superior a 60, los paga la coqui. Aquí, la moa. Madre, qué subidón tengo de energía. Estoy pasada a correr. I love you, dice mi Juani. Y mi Tony. Ya la he pedido, dice. Bueno, las leteritas que llevo. Que me voy de un sitio a otro, ¿vale? Estas dan una talla 54. Hasta una talla 54. Estas que veis, ¿vale? Esta, vamos a ver qué os explica la gente que estáis de fuera que no podéis ver en mi tienda. Esta, si tú tienes cartuchera, ¿vale? Si tú tienes pistoleras, aquí, tienes que cogerte este modelo. ¿Qué es Evaser? ¿Lo veis? Para que veáis bien. Que nunca explico bien lo de la blesser. Esta. Porque tienes cartuchera. Esta, que es tipo Evaser. Así. ¿Vale? Si lo que tienes es mucho pecho. Una 110, 120, 115. Es otro modelo. Pero porque es más recto aquí. No de pecho, ¿vale? Es más recto de aquí. Bueno. Esta y esta. Mirad. Esta que yo llevo puesta es como esta, ¿vale? Igual. La tenéis en gris. Gris perlao. No sé si veáis. Estas. Que las que tienen el pelillo este. Que yo le digo. Tiene pelete, pelete. ¿Lo veis los pelillitos estos cachondos? ¿Vale? Puesta desde la talla 48 a la 54. Pero son Evaser. ¿Vale? Porque tiene mucho swing aquí. Y muchas cartucheras. En color gris. En rojo se han repuesto todos los colores. ¿Vale? A ver que me acerque aquí. Que veáis los pelillos cachondos. Ahí. En beige. Con los champán. Vamos. Colores así. Como un champán. ¿Veis? Es que en el móvil no se ve muy bien. Más o menos el color. Por eso yo más o menos digo. Este es color beige. Con más champanada. ¿Vale? En color negro. Que faltaban muchas por reponerse. Y las tallas. Pues ya está. ¿Vale? Vuelvo a repetir la talla. Este modelo. Desde la talla 48 a la 54. Y este rosa polvado. ¿Vale? Mirad que mono. Rosita. Ahí lo veis mejor. Rosita polvado. ¿Vale? Estas dan tallas porque son tipo de Vaser. Salen todas las lenceras. Aquí en mi casa. 9,99. Todas. Luego las tenéis. Para tallas de Nonato. Que son tipo raso. Las de Nonato. Las de las tallitas más pequeñitas. Sobre una 34. 36. Es este modelo que hace como raso. Es que la cojo negra y se me ve muy mal. ¿Vale? Hay para todas. Luego también tenéis estas de Animal Cachondo. Animal Pring o como se diga. ¿Vale? Lo veis. Estas para una talla 48. De la 48 a la 54. ¿Lo veis? Las que tienen los pelillos. Se llevan otra vez los animales estos. Yo los voy a trabajar poco. Porque ya me canso de lo mismo. Pero bueno. Que hay cositas puntuales también. ¿Vale? Hay muchos más colores. Lo que yo os enseño. Lo que estoy reponiendo. ¿Vale? Claro, claro, claro. Dice mi Toni. Ideales. Dice mi Camille. Todas preciosas. ¿Vale? Esto que se ha enganchado aquí. ¡Uy! Bendito sea Dios. ¿Vale? Abajo. Tiene puntillas. Estas dan hasta una talla 58. Pero vuelvo a repetir. 58 de pecho de arriba. Mirad a mí. De arriba. Porque tienes mucho tetame. Si tienes mucho tetame, esta. Pero de aquí tiene que ser rectita. No va a ser. ¿Estamos? Yo creo que me he explicado bien. Que si tienes mucho tetame. Y eres de poquita pierna. Más bien recta. Esta. Si tienes mucho tetame. O menos tetame. Y mucha cartuchera aquí. En esta otra que nos lleva puntillas. Digo yo. Que lo he explicado bien. Carmen Mermúde. Hola guapa. Sí, sí. Dice Toni. Muy bien. Isabel Sánchez. Que lo habéis explicado bien. ¿No? A ver. Hola. Qué bonita. Dice Mari Carmen. ¿Me estáis echando cuenta? Me he explicado bien. ¿Y los corazones? Me cago en la madre que las parió estas tías. ¿Y los coquitos? ¿Dónde están los coquitos? Venga esos corazones. Que me pongo nerviosa. De que no veo yo aquí rojo. Que es mi color. Manda corazones. Carolina. Preciosos. Lo estoy explicando bien. ¿No? Muy bonita la lencera. Dice Francisca. Carmen Lozano. Eso. Eso. Ahí. 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 Mi raque. Dale ahí. Dale ahí. Dale a los corazones. Ahí Mari Carmen. Dale ahí. Dale ahí. Claro. Yo me acerco y no veo aquí corazones de su coqui. Y sufro. Ja, ja, ja. Bueno. En color blanco. La tenéis también en negra. Estoy enseñando los colores para que veáis lo que se han repuesto. ¿Vale? En color negro. En color champán. Uh. Se ha liado. Si es que esto es un rebujeo esto de las perchas. Estas cachondas. Uh. Mírala. ¿Vale? No. Esta no es. Esta es de la otra. Esta es de la otra. Esta. La de la puntilla. Coño. No es la coqui. Y en perla. Ahí. Gris perlado. ¿Vale? Bueno. Todas las lenceras ya sabéis. Se han repuesto. Los colores más básicos. Todos. Luego tenéis aquí. Pues más colores. Claro. Lógicamente. Está el perchero lleno. A reventar. Venga. 9,99 las lenceritas. Y ahora. El vaquero que yo llevo puesto. ¿Por qué no le voy a poner algo de arriba? Mira. Esperaros. Que me voy a poner algo arriba. Para que no se me vea esto tan holgado. Pero bueno. Más o menos. ¿Estáis viendo el pantalón? La que quiera verme sola. Que haga cinco en los comentarios. A. Para la vera. O para allá. O para acá con el dedo. Me ve a mí. Completamente entera. Mirad el vaquero. Aquí va. De aquí a aquí. Como a la piedra. Como roto. Arañado. Ahora os lo enseño mejor. ¿Vale? Y aquí si va roto de verdad. ¿Vale? Luego lleva como dos colores. ¿Estáis viendo la diferencia? Tirito alto. Porque estos tiros altos. Mirad. Uy. Que mochete. Es largo. Lo que pasa es que yo me lo he doblado. Para que me quede más petillo ahora. Pero mirad. Es tiro alto. El ombligo me lo queda tapado. ¿Vale? ¿Estáis viendo? Tiene mucho lastán. ¿Qué pasa? Que si tienes una 38. Tienes que pedir una 40. Si tienes una 40. Tienes que pedir una 42. ¿Vale? Que a ti te gusta ir muy pegadita. Porque luego te da holgura. Pide dos tallitas menos. ¿Vale? Chochete. Hasta la talla 50. Y 2,54. Trabajo este vaquero. Pitillo, pitillo. Lo estáis viendo. Pero largo. Que yo no tengo remangado. ¿Vale? Que sería este. Aquí para que lo veáis mejor. El vaquero me encanta. Pues ya sabéis. Todos los vaqueros 17,95. Esas blusas sientan de maravilla. Sí que es verdad. De manga larga. Ya voy a cintas. Y todos ya es de manga larga. Chocho. Ángela Blanco. Hola, guapa. Te queda genial el vaquero. Muy chulo. Uf. Fenomenal. Dice Tony. Mirad el vaquero como es. ¿Vale? Mirad. Voy a enseñar primero esta patita. Mirad. Va así como arañado. ¿Vale? Como rotito y arañado. Lo estáis viendo ustedes. Eso. Tiro alto. Te tapa el ombligo. ¿Vale? Este pantalón si es tiro alto. Y pitillito, pitillito. ¿Vale? Queda como una bacha. Como un leggy. Muy ajustadito. Y en este lado. Igual viene arañadito. Pero también viene un poquito roto. ¿Vale? Si no eres de ponerte cosas rotas. Pues este pantalón nada. Este es roto. ¿Vale corazón? Esta parte de aquí. Es roto. La parte de atrás. Pues como ya veis. ¿Vale? Tirito bien alto. Y va así. Entra la piedra. Y oscurito. Mirad el lastán que tiene. Un lastán muy flexible. Suavito, suavito, suavito. ¿Vale? Sale en 17,95. Este modelo arañado. Aquí por la parte de atrás de los bolsillitos. También lleva así como un poquito para que haga juego. Por atrás nada. Únicamente así donde los bolsillitos. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Desde la talla 38. Que la 38 es para una persona que tenga una 40 o 42. Para que quede bien empetado. Que luego queda holgura. ¿Vale? Se rompen las tan. Y os queda flojete. ¿Vale? Hasta la 52, 54. 17,95. Salen los vaqueros. Sí, sí, sí. Dice Maribel. Teresa Salgado. Sí, sí, sí. Mira a mi José mandándome corazones. Te como los párpados, José. Ay, me love you. Mirad el estilo de Rebeca. Tanto Rebeca como Tipo Kimono, ¿vale? Que me ha entrado. Mirad, me he quedado la lencera para que veáis más o menos que con una lencera también queda mona. Mirad que chula. Son de hilo. Ay, que no veo. Aquí, coño. Son de hilo con las tan. Mirad. De hilito. Que no es lana, ¿eh? No es lana, es hilo. Mirad que cosa más mona. A ver. Este no va a dar. Ahora os enseño los colores. ¿Estáis viendo? Mirad cómo es. Es tipo de un kimono. Vale el corte. Lo llevas aquí. Manguita larga. Ya todo de temporada. ¿Vale, mi hermana? Venga. Mirad. Es como un kimono. El corte va aquí. Y luego, ¿no ves? Esto es la manga. La que tiene muchísimo lastal. ¿Vale? Esto da hasta una talla cincuenta y dos. Cincuenta y dos os da este tipo cincuenta y dos cincuenta y cuatro. ¿Vale? Este tipo de rebeca. Mirad. Es de hilo. ¿Estáis viendo el hilito? Es de hilo. Y todas llevan un hilito mezclado con un hilo plateado. ¿Vale? Mirad. Con una lencera, con un suelta a la caja, con una camisa, con un esto, con un lencero, con lo que queráis. Mirad. Larguita. Te tapa el molletito. ¿Lo veis? Es que luego tú quieres ponértela así, pues te pones aquí lo que sea que es un emprendedor. Pues aquí, ¿vale? Con un pañuelito. Queda muy mona. Mirad qué mona. Ahora que refrescan. Que no es de esas rebecas gordas de lana, no. Chulísima, dice Isabel. Preciosa y comodísima. Mirad. Es que el punto es muy bonito, la verdad. Yo no entiendo de lana, de esta cachonda, de los puntos, pero es muy bonito. A ver, está tiqueta, ¿eh? Y coño. Mirad más o menos. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Da muchísima talla. Muchísima. Mirad cómo es esto. ¿Vale? De aquí a aquí. Que es donde está la costurita. Mirad. Sin estirar. Si estiras ya, pues te queda más. ¿Vale? O bien te la dejas a la caída, o bien así amarradita. Mirad qué mona. Ahora que refrescan por las mañanas. Pues ahí. Los colores. Tenéis esta azul azafata. En color gris, perlado. Ahí. Me acerco así y así para que lo veáis. Salen en 19,95. ¿Vale? Tenéis en negra. Con el lino plateado. ¿Vale? Mirad. 19,95. Son de hilo. Hilo con lastante. El verde caqui. Así lo veis mejor de lejos. ¿Vale? Mirad qué juegos da esto luego con las mallas, los leggis, que es lo que usamos más en invierno. Por lo menos es lo que yo más vendo en invierno. Legis y vaqueros. Mirad. Color calimocho con el hilito en plata. Mirad qué fina. ¿Estáis viendo? 19,95. Son rebequitas de hilo. Mirad. Tenéis este color. Rosita palo, ¿eh? Este es un rosita palo. Me acerco una mejilla para que la veáis. Y mirad. Rosita palo. Y en beige. Mirad qué monas la veis. Es beige con el brillito. Se apreció o no. Ahí. Ahora sí se ve más. ¿Vale? Ya lo podéis conjuntar con un collarito. Con lo que queráis. ¿Vale? En color beige. Aquí se ve menos el hilito. Pero se ve. Se ve bastante. Lo que pasa es que me está dando el solato este cachondo. ¿Vale? Salen en 19,95 hasta Rebeca. Están volando. Muchas de mis coquis. ¿Vale? Que han estado estos días que he abierto en Artye. Ya están comprando la colección. ¿Vale? Porque una vez que se agoten no se reponen. ¿Vale? Hay cositas que sí. Pero hay la mayoría que no se puede reponer. Porque ya no hay. ¿Vale? No estamos tan cerca. Isabel María. Hola guapa. ¿Vale? Salen en 19,95. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Siete colores. Me voy a poner así. La que quiera que haga captura. Hola tita Lola. Ay mi chocho loco. Mirad. La que quiera que haga así. Coqui. Que quiero la Rebeca esa en verde. Vuelvo a repetir mi talla. Que se me ve muy grande aquí en la tele. Que no. Que a mí me da igual. ¿Eh? Pero tengo una talla cuarenta y dos. ¿Vale? Una talla cuarenta, cuarenta y dos. Y mirad que bien me queda. Te pones un collar. No tengo por qué ir a ajustar. Yo no voy a ir nunca a ajustar. Receñía. No voy a ir. A presionar. Tampoco. ¿Vale? Y mirad que bien queda. Hola Gemma Carrasco. Buenas. Buenas. Voy a aprovechar que tengo la lencerita puesta. Que en pocas ocasiones me queda una lencera. Y os voy a enseñar otras rebequitas. Estas han entrado en reposición en cambio. ¿Vale? Que ya las he sacado antes. Esperaros que tengo muchas cositas por enseñar. 379. ¿Vale? No hay que hacer me vengan. No hay que hacer me vengan. Este tipo de rebequitas de hilo. ¿Vale? De hilito también finita. ¿Estáis viendo el hilito? A ver. María del Pilar Suárez. Hola guapa. Venga, sos corazones de la coqui. Mirad cómo es. Estoy estirando para que veáis más o menos el género. ¿Vale? Ay, que lo veáis bien el género. De hilito. ¿Vale? Finito. Finito. Que no es lana. Petri. Hola, chochete. Pedido por WhatsApp. 617-3603-48. Está ahí puesto. Ese teléfono que está aquí debajo. Y es que no pone el teléfono, chiquilla. Lo pongo arriba y aquí. Complementos ADA. Donde pone complementos ADA. Ahí en esa pompita. 617-3603-48. ¿Vale? Está el teléfono. Todo por WhatsApp. Mirad las rebequitas. Son tipo una rebeca. ¿Vale? Que son así de vuelo. A ver que me veáis. ¿Lo veis? 3 cuartos. Como tipo una levita. ¿Vale? Que hace como de rebequita y de chalequito. Para, mallas, pavas, que los pais, más arreglar, menos arreglar. ¿Vale? Ahora que refrescate. Plantas esto con un pañuelito y vasmona. En color gris. Como negro. ¿Vale? Un gris barengo oscuro. La tenéis en granate, que es la que llevo yo puesta. Salen en 14,95 tallas. Desde la 40 hasta la 44. En color huevopato. En color calimocho. Estas se han repuesto todas. ¿Vale? Para que veáis como es por atrás. Ahora me pongo otra vez. En azul, marino. Azul azafata. Y en color camel. ¿Vale? Marroncito. Camel nuez. Es un marroncito café con leche. ¿Vale? En café con leche. Que es la que llevo yo puesta. ¿Estáis viendo? La que llevo yo puesta. Así es de huelito. Que te tapa el mogollón. Y te tapa todas las cartucheritas. Esto te lo queda así. Que es abierto. Como un chalequito. No es una rebeca abotonada. No. Como te digo un chaleco. Un tres cuartos. ¿Vale? Salen en 14,95. Tú sí que estás rica. Dice mi hermana. Te como tu cara. Besitos. Ay, mi hermana. Qué rica que estás. Estas salen en 14,95. ¿Vale? Más cositas. Mirad estas. Estas son buenísimas. Estas, el tantito está más grande. Estas son buenísimas. 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 ¡Gracias! Mirar que es ideal Me encanta el color, la forma y todo Mirar que es chulada ¡Suavita, suavita, de verdad! ¡Oh, esto tiene un lastaz! ¡Madre mía! Mirar que mora con su collato que me he puesto a juego ¡Me encanta! ¿Cómo lo veis? Es grande, pero a mí me queda todo lo grande y me queda ideal Mirar como es Claro que me queda grande, mira Pero es ideal, me encanta, lo veis bien ¡Pum, pum, pum! ¡Olé, olé! ¡Los corazones de la coqui! ¡Venga esos corazones! Mira a mi Luisi, me tira besos ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Que me ha entrado, que me ha entrado! ¡Toma! ¡Que me ha entrado, que me ha entrado! ¡El nerviosismo! ¡Uy, me veo guapísima, eh! ¡Uy, qué bonita! ¡Suavita, suavita! Ahora os explico bien el modelo, mira ¡Ay, que me he puesto hasta un collaito de pompones de estos cachondos! ¡Tetutú! ¡Anabel, hola, guapa! ¡Qué color tan bonito, ¿verdad? Ahora tengo que buscar un nombre al color Porque no es pitufo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo gente que me mira por aquí ¡Olé, olé! ¡Los corazones de la coqui! ¡Hello! ¡Pues anda, que me miren! Me gusta el color Y a mí... ¡Hola, Cori! ¡Buenas tardes, amor! ¡Ay, dale besitos a la pelúa Cuando la veas! ¡Mira, mira los corazones! ¡Mientras está calor y todo! ¡Es ideal! ¡Qué color es este! ¡Espérate que me invente el color! ¡Azul cobalto! ¡Esto es un azul cobalto, hija! ¡Mirad cómo es! ¡Los tules estos cachondos! ¡Mira las piedritas tan bonitas! ¡Qué tiene estos collares! ¡Mira los collaritos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué cosa! Esta cuerdita es metal, ¿eh? Aunque la estáis viendo aquí como una cola de ratón ¡Mirad! ¡Que tiene hasta una pelusita aquí! ¡O un poco de silicona! ¡Mira! ¡Mira la colita de ratón! ¿Vale? ¡Es de hierro! ¡No es de plástico esto, eh! ¡Mirad qué mono queda con los tutús estos cachondos! Bueno, vamos a lo que vamos El collar 14,95 Quien lo quiera Va a hacerse el conjuntazo Y la camiseta, mirad Esta tiene una talla 54 tranquilamente Sin estirar Mirad el bamboleo que tiene Bamboleo Bamboleo Mirad estirando Mirad estirando, ¿eh? Me lo pongo aquí para que me coja de sisa a sisa Y mirad Lo que me sobra Esto da mucha talla ¿Sabes dónde ya queda justito? Aquí Que esto es tela de raso Este corte de aquí es la tela de raso Por tanto, toda aquella que necesitéis medida Se os da medida De abajo Que es donde lleva ya Que no estira Aquí donde está la parte de raso, ¿vale? Sin ningún problema Mírenme abajo Tengo a mí Carmen de la rincona Que yo le mido Y ella me dice Perfecto, Coqui Que no, Coqui Que no me da Coqui, que me sobra Pues ojalá tira Para la rincona Para Sevilla Mirad La parte que hace piquito Que hace escote Uy, esto le encanta a mi tía Luis, un escotazo Raca, raca, raca Es igual, ¿vale? Tienen la misma telita En rasito ¿Vale? La misma telita en rasito Hacen pico Y luego lleva la manguita Aquí recogidita Aquí recogidita, amarradita Que si tú le quitas el Aquí el amarre este De raso Se lo quitas Te queda manguita Larga ¿Vale? Esto queda manga larga Es tipo manga murciélago Lo estáis viendo El corte aquí Pero con la tan Oh, eso da muy poco No, chiquilla Que mira Vamos a ver Que voy a coger Donde tengo la costura Para que veáis ¿Vale? Que no os queda presionar Aquí Que tienes el brazo Muy gordito Señor, me perdone Pues nada, hija Yo te mido la manguita Y te digo Cucha, si estiras coqui Te queda así Si Si te está bueno Pues estupendo Que no Pues a ver Ya buscaremos otra cosita ¿Vale? Eso No te rías más Maricar, vendía Ay, la de la roca Se mea y todo Mira ¿Vale? En color azul Azul Cobalto Salen en 14,95 Total nada Mira que precio 14,95 Precio coqui ¿Cuál es el precio coqui? 14,95 Cualquier día de estas Hago un examen Tirar En rosa palo Y capturando ¿Vale? Rosita maquillaje Ahí lo veis más oscurito Pero es más clarito Rosita maquillaje ¿Veis la parte de De raso Como brilla? Lo tenéis también en granate Y pensando en la combinación De los legios Ay, yo me pongo mucho abajo Negro, negro Porque pega todos los colores Arriba ponte colo Coño Dejate tanto negro Mirad En verde kaki Bonísimo Para los tonos tierras Para los cameles Los marrones Queda muy bonito El verde kaki ¿Vale? Y en color Marroncito ¿Vale? Como un tejita Entre un marrón Un marrón Yo que sé Como tejita Un marrón muy bonito La verdad Déjanos No, no, no Ahí Ahí lo veis bien Ese es el color Que el que estéis viendo ahí Digo yo Ese es el color Mirad todos los colores Que tenéis En 14,95 La que sepa capturar Que capture Hasta una talla 50 y 4 Tranquilamente Vuelvo a repetir La que necesite medidas Se le tiene que dar medidas De abajo De donde está el rasito ¿Vale corazón? Que es donde nos tira Que es guay Dice mi kati Que tienes una alegría Imposible De ser Tienes una alegría Imposible verte Sin ser feliz Mientras te veo ¡Ay! Te como tu cara Es que hay que bordear Hay que bordear Uy no ponos Mira mi joaquina Más preguntarle por ti Cualquier duda Pregunta por whatsapp Besitos a mi espe Anda guapa Todo por whatsapp Ya han entrado Las ¿Cómo se llama esto? Espera Como el jose no está Y yo me bloqueo ¡Ole los corazones De la coqui! ¡Hola Aurora! Vamos a ver ¿Cómo se llama esto? Las blazers ¿Vale? Han entrado las blazers Pero de manga larga Hasta aquí No De momento Las blazers De manga larga Por aquí No Las que están entrando Son tipo francesa ¿Vale? Manguita media Media Por aquí O franchute ¿Vale? ¡Ay besitos a toda la Francia! ¡Voy you! Mirad Me voy a poner Esto va por talla Cada modelo Da una talla diferente No te fijes En el modelo este de la perla Que digas Ay yo quiero este de la perlita No El de la perla Da una talla 40-42 Que es la que tengo yo Esto no es Esto no es Una americana País Como el manolete No Esto va A su caída ¿Vale? Estas blazers Van a su caída Salen en 14,95 Esta que tiene la solapita Vuelvo a repetir Con la perlita Una talla 40 ¿Vale? Una 38-40 ¿Vale? No es Que digas Es que te queda pequeña No coño Va a quedar pequeña Es que esto es una blazer Y te queda por aquí Por medio del pecho Aquí Mitad de pezón Punto pelota ¡Hala! Así nos enteramos todas No es Tapándose el pezón No, 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 no Mitad de pezón Y te quedas tú Extraordinariamente bien Mirad En talladita Mirad con mi vaquero ¡Uy que mona! Es que no digáis que no Pero la que vale, vale Y la que no No escucha Que se lame Toma Estas blazers en 14,95 Vuelvo a repetir Son todas ahora mismo Las que han llegado Hasta la talla 54 La tenéis Talla Francesa O media ¿Vale? Lo que es hasta aquí abajo no Y la mosca Cojonera ¿Dónde está el K6 jardín? Se va a cagar ¡Graviela! ¡Hola guapa! Se llevan muchísimo Dice mi Aurora Gutiérrez Isabel Sánchez Preciosa Mi puri lavado ¡Hola guapísima! ¡Hola bombón! Venga Vamos a seguir Compartir por favor Que tenemos sorteitos Siempre tenemos sorteitos El minuto coqui Las blazers Todas Me da igual la talla Desde la talla 36 La trabajo hasta la talla 54 Únicamente Desde la 36 a la 54 Ahora más o menos Os voy a coger la cámara Porque termino antes Os enseño los colores ¿Vale? Y salen en precio coqui ¿Cuál es el precio coqui? 14,95 ¿Vale? Me da igual la talla Que sea más Que sea menos 14,95 Monísima Dice Raquel María del Carmen Marquez Hola bombón Y la mosca Te vas a cagar Y la mosca ¡Ja, ja! Como malolete Es que es para comerte Es verdad Es verdad No da Pues no decirle No mujer No seas antigua Es que esto es una blazer Americanas hay aquí ya Pero hace mucha calor Por una americana Madre Dentro de los cuatro sudores Pero ya hay americanas Una cosa americana Las americanas Esto hace A ver Voy a coger otro color Que se ve a mi hijo coño Mirad Vamos a suponer Es que con los tonos oscuros No se ve bien Lo que yo me quiero explicar Esto parece una americana Por la solapita ¿Vale? El bolsillito Que es de bordeo Que no es bolsillo El telaje Es así como de licra ¿Vale? Entonces Vale menos Es más baratita No tiene igual No es la manguita Muy buena Así Está muy bien Por 14,95 Y esto va así A medio pezón Cojones Ahora bien Tú quieres una americana Para amarrártela Abrochártela Con su forro Y su bolsillo Valen 30 euros Pero esas ya vienen forradas Por dentro Con sus hombreras Con sus bolsillitos No de bordeo De verdad Con sus buenas pinzas De arriba abajo ¿Vale? Entonces Eso es otra historia Así más como manolete Ajustadita Y amarradita Y abrochadita Pero las blazers No La blazers Es una imitación A una americana Pero no quita De que es blazer ¿Vale? Y la tenía en muchos colores Mira este verde andalucía Que bonito ¿Vale? Cada modelo Va diferente Este desde la talla 38 A una 40 42 ¿Vale? Antes de terminar el vídeo Os mostraré los colores Para que sepáis los colores Que hay ¿Vale corazones? Grabí en la ola guapa Que bonita Suertecita Eso es la caída La caída A como cae Esto no es una americana Coño A como cae Tenéis coral Rojo Amarillo Mira lo voy a hacer En un momento Porque si no luego Se me olvida Verá Os voy a desmontar De aquí delgarito Que es mejor Que lo vayáis haciendo Sobre la marcha Porque tengo tantas cosas Para enseñar Que luego Mira Mirad Estas son todo El perchero de lenceras Toda esta parte Que veis Son lenceras De cebra Lisa Todas las tallas Tiran tan chitas Menos anchitas ¿Lo veis? Esas son todas lenceras Todo ese perchero Que estáis viendo Ahí embutido Lenceras Más lo que tengo aquí Para reponer Que está ahí dentro ¿Vale? O sea que no hay problemas En lenceras Las trabajo todo el año Mirad las blazers A ver despacito Coqui A ver que me voy a caer Coño aquí Ay bendito Eso a Dios Mirad Estas son blazers Agua marina Marrón Azul pavo Amarillo Rojo Fusia Coral Coral Fusia Rojo Granate Color ¿Veis? ¿Veis? Color garbanzo ¿Vale? Tenéis este tostadito Café con leche Verde Kaki Verde Aquí Coño Ahí ¿La habéis visto? Madre Dice Josefa Madre Dice Bien Maricarmen Madre Que variedad Que no falte Uy Se va esto Ay Que no falte De nada Mirad Esta sería La otra De manga También Vuelvo a repetir Media No hay manga larga Hoy por hoy De momento No Más adelante Vendrás Pero ahora mismo No son manga larga Que te llegue Hasta tu muñeca No Te llega por aquí ¿Vale? La tenía en blanca Estas dan una talla 50-54 ¿Veis? Esta ya lleva La solapa Tipo smoking No lleva la solapa Americana Lleva tipo smoking Y lleva bolsillos De verdad No de bordeo Tienes aquí Bolsillos de verdad Pero vuelvo a repetir Son blazers No son americanas ¿Vale? Ya luego Tú te subes la manguita Para que te quede Más informal Ahí Te la subes un poquito Y ya le das un toque ¿Qué dices? Que tengo los hombros caídos Chiquilla Unas hombreritas Una mercería Que también tienen que comer Coño Las mercerías Le metes una hombrerita De estas así Pequeñitas que hay O si te gusta A ti redondita Se la pegas aquí Con un velcro Y ya te arma más ¿Vale? La blazer Todas 14,95 Precio Coqui ¿Vale? Ya habéis visto los colores Ya nada más que me preguntéis Almudena Torres Hola guapa Muy bonita Blanca Esperanza Dice Mendoza Preciosa Aurora Sí, sí Coqui Dice mi Aurora Gutiérrez Preciosas todas Venga Continuamos con más cositas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La puerta de Alcalá Aquí, aquí Mirad Me ha sacado esto Eso ya estaba Esto Que es lo que me queda Ya poquito Y esto Está muy bonita Mirad Estas han venido nuevas Se lleva mucho el Mickey Ay, el Mickey Mickey ¿Qué pone aquí? Wonder Wonder Beauty Place Ah, Beauty es bonito Bonita la plaza Place qué O el palacio Y Wonder Wonder no sé lo que es Stevie Wonder Wonder no sé lo que es Estáis viendo Está de moda esto del Mickey Vamos a acabar con el Mickey Vamos Se nos van a meter las orejas Me voy a callar Ay, por Dios Ay, por Dios Si es que cuando nos da por algo Nos da, coño Madre Yo voy a procurar De verdad A no ser que me pidáis Ay, ay, que sí Que sí Soy capaz de ir a Disney Land A por el Mickey Y traerlo aquí Fíjate tú Pero hija Tanto Mickey Mickey, Mickey Estoy de Mickey hasta aquí Mañana le darán por el pato Donald Coño Oye, yo tanto no Pero mirad Poquito a poco Por lo que yo vaya trayendo Pero Cosas puntuales voy a intentar Yo no soy de mucho bordeo de este No porque me canso tanto Mickey Wow, qué chula ¿No ves? A Tania le gusta Llego tarde Luego te... Sí, Ana Mari Ven, ven el Ripi TV Con el del aire Dori, hola, guapa Se lleva mucho Por eso Muy chulo Dice mi Maribel Os voy a traer más Mickey A José lo he visto de Mickey Mouse Fíjate por mi madre ¿Ves acá esa espada José por un Mickey Mouse? Ahí te lo he visto Mirad Son grandecitas ¿Vale? No son pequeñas Es como esto Mirad como es ¿Vale? Son grandecitas Están aquí Subidita la manguita Pero la manguita es larga A ver A ver el bordeo del Mickey Mouse Claro, tú tienes que comprar Lo que tú vendas, Coqui Porque estás para vender No estás para Para pasar tiempo de tu vida Pero, hija Uff Vosotros no os preocupéis Que si queréis Mickey Os voy a traer un Mickey aquí Fíjate a mi Vera Que si lo he visto de Mickey Mouse Bueno Que si lo he visto He visto hasta el tato Si hace falta Hasta el tato lo he visto Bueno El caso es que es que Tenemos una familia Que nos va mucho el bordeo Mirad como es Manguitas Es que son anchos Estos son tipo como Sudaderas No A ver si sabe alguna el nombre Que no está el José ¿Cómo se llama esto? Es muy chula Me encanta María Soto ¿Cómo se llama esto? Esto no es una sudadera Una trenca Más o menos No Pisi García Mira por Dios Si te quedas fenomenal Dice mi Mari Carmen Ja ja Qué buena eres Coqui Dice mi Katy No vale ¿Cómo se llama esto? Sudadera no Una trenca Yo no sé cómo se llama esto Ahora me he bloqueado A ver si eres José Pequeñas Pequeñas no No Espérate Amable Si es que a mí Me veis con todo Estupendamente Pero chiquilla Esto me queda A mí grande No Tiene sus bolsillos Ay que alegría Mirad Mirad como es ¿Lo veis? Está batalla Mujer Chiquilla Madre Está batalla Hay que parecer una manta Con los bolsillos y todo Pero esto es así En a la caída Esto es igual que las Blazer Ni tiene botones ni nada Pero tiene aquí un helado Ah mira aquí Tiene para amarrártela Más o menos En el bordeo este De aquí abajo Yo no sé esto Cómo se llama ¿Cómo se llame? Mirad que mona La veis con su capucha Que hace viento Ahora el viento este Que viene de Porque ya hacía mucho aire aquí Cerré la puerta Y toda la tienda Se inventaba las hojas ¿Vale? Con esto de De la gota fría Coño Que vas por un sitio Y te da aquí Una otitis Madre Te pones el gorrito Que llueve una emigina Por otra planta Y si no Pues así Mira que mono Por las mañanas Pues bueno Vamos a lo que vamos Esto da una talla 46 ¿Vale? Hasta una talla 46 Yo tengo la 42 Tengo la 46 Mirad que de colores Bueno Mirad la de colores Que hay Tenéis En color negra Malmiki En blanco y dorado Ay mira Aquí tiene un boquete ¿Dónde está coño? Que no llego Que se pueda amarrar aquí ¿Me veis? Míralo Uy Se me quedó Esperad Esperad Ahora Mirad Todas van así Abiertitas Aquí abajo ¿Lo veis? Es que si me pego con el negro No se ve ¿Vale? Van todas así Mirad En color negro Miki blanco Y dorado ¿Vale? Yo no sé Cómo se llama esto Como una suadera Yo le digo suadera Mirad En verde Kaki Está una talla 46 Desde la 44 Desde la 40 A la 46 Esperad Sí claro Si te gusta y horgar A mí me queda grande Yo lo veo esto muy grande A mí me gusta más estrechita Pero bueno Otro verde Kaki Que os enseño mejor Desde cerca Los colores de los verdes Porque parecen muy iguales Pero son todos diferentes Mirad Este es el color Verde Kaki Cagao Este está cagao Verde Kaki Cagao Es verdad Es que es un verde Pero es un fino Pero es como cagao Qué sé yo De arreilla De arreilla Es que no sé Qué color es este Ya luego lo vemos Es que los móviles Quedan diferentes Madre Cómo pesa esto Esperad Mujer Que no es los brazos Uff Me cago la leche Mirad En verde Botella Estoy viendo el Mickey En verde botella Vale También lo tenéis En verde botella Está en la talla 46 En mostaza Mirad qué chulo Mirad qué chulo El mostaza Es mi color En invierno En verano El rojo Y El rojo Es verano Invierno Pero en invierno También me gusta El mostaza Mirad qué bonito El mostaza Van todos Con estas gafas Ay Tiene gafas No el Mickey Míralo Van con estas lupas Que es el Harry Potter Tócate el cipote Las gafas estas En doradas Todas Que yo sepa Todas son en doradas Ahora sale una platea Agárrate No La La granate Que es la que llevo yo Granate Color granate Vino tinto Madre qué dolor de brazo Azul marino Esta es azul marino Hay negra y azul marino ¿Vale? Madre qué dolor de brazo Lo que pesa es esto Coño En rosita palo Mirad qué chula Tiene su bolsillo De verdad Que no es de bordeo Tiene su bolsillito Para legis Para vaqueros Madre qué dolor de brazo Y en verde El verde este otra vez Madre qué lío de verde Esperaros que voy a sacar Los verdes Esperaros Esperaros Ah bueno Es que verde La más caído El color diarretilla Este Que le digo yo Va a ser café con leche ¿No? Bueno Entre un verde A ver Madre mía Cuando me salgo Se recoge esto ¿No? Hoy tiene la reunión Del colegio del niño Madre mía Ay padre Ay lo que pesa Es que parece verde Entre verde Y café con leche Es este color Como por eso he dicho Caguetilla Yo no sé qué color es Tiene un color Muy raro Pero es bonito La verdad Pero tiene un color Aves teilo Coño Tiene un color Muy rarillo No sé qué color tiene Pero es como un verde K aquí A ver Os voy a enseñar aquí Para que veáis Si no paras Dice Aurora Mira Isabel Aranda Hay misa Elena Calleja Hola guapa Mirad Aquí veis los colores A ver si se ven Los verdes Estos cachondos Lo veis Es que parece caqui Pero no A ver si más para atrás Ahí Que veáis Vale Estos son los tonos Que yo digo de los verdes Que este es como más Tirando un poquito A café con leche Pero no llega a ser Este verde botella Y este caqui Así La que quiera Hasta la talla 46 Por ser el primer directo Que vengo De las vacaciones Solamente Solamente El precio De estas de Mickey Están en 12 euros Ole 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 Los corazones De las caquis 12 euros Nada más Las sudaderas O las trenco Como llaméis a esto 12 euritos Nada más Vale El Mickey Mouse 12 euros Para mi coquis 12 euros Hasta la talla 46 Mirad Hasta la talla 46 Hasta la talla 46 Salen en 12 euros Para el X Para lo que queráis Si se ven los tres verdes Vale María López Militar Si se ven muy bien El y Maya Vale corazón Ay mi tocalla 12 euros Eso Joaquina Estupendo 12 euros Aprovechad Que esto no se repone más Vale Las unidades que hay Vale 12 euritos Se quedan las ¿Cómo se llama esto coño? Sudaderas O lo que sea Vale Del Mickey Mouse Aquí Que esta hora Que refresca por la mañana Que vamos a llevar A los niños al cole Ay que empiezan mañana Ay mañana Que de nerviosismo Me entra De que los llevo Ay que lástima A mi me da mucha lástima Llevarlos a la escuela ¿Sabes? Si yo fuera el ministro De educación No iban a la escuela Irían pues yo que sé Pues cuando se levantaran Porque que Me da una pena Y luego con los fríos Llevar los helados Ay Ay Bueno está Que hay que Seguir unas pautas Y un ritmo Si esto se los va de madre Pero a mi me da mucha pena Llevar a mis niños A la escuela Me da pena De llevarlos por tan temprano Más tarde Cuando ya salgan levantados Los sueltas allí Y allí que estudias Y que aprendas Bueno A los que vamos Que me pierdo Ole ole Los corazones de la coqui Yo creo que está muy bonito Todo lo que os he enseñado Yo creo Hay muchas novedades Muchas cosas Pero el tiempo Me tiene un poquito limitada Pero esto No mete mucha calor Ahora que refresca Hay sitios arriba Que como está la gota esa fría ya Pues ya ha llegado el invierno ¿Eh? Pues acordaros de la coqui I love you ¿Qué? Baratijas Baratijas Dice Lo quiero negra Ya lo puse en el whatsapp Eso Tere Carrascal I love you Bonbon Todos los pedidos Tienen que ser por whatsapp 617-360-348 Todos ¿Vale? No me digáis luego ¿Qué le pedís por un facebook? Es que te lo pedís Ya lo sé chocho Pero yo no puedo ver las pompas esas Ni estos comentarios Amores ¿Sabes? Vosotros todos por whatsapp 617-360-348 Que ese es el teléfono Por donde yo os atiendo Hoy no Hoy no Que tengo reunión Y tengo que estar con los chiquillos ¡Chon! ¡Hay parca! ¡Eso es! ¿Dónde te habías metido? ¡Chon! Eso Las parcas Las parcas Estas cachondas 12 euros Eso es Son parcas ¡Ay la madre Que me parió! Parcas ¿Vale? Lo dicho Mañana yo me pongo en contacto Pero no escribáis más de dos cosas Que os subís en los facebook Coqui Quiero la La parca esa En color verde Seguir pedido Y yo te llamo Ya me pongo yo en contacto contigo Por whatsapp ¿Vale? Se hacen envíos por 4 euros Por toda España Excepto las islas Yo la mostaza Cristina Bernabé Todo por whatsapp Por whatsapp Que os perdí ocasión Eso sí Se guardan 24 horas Si en 24 horas La persona no ha venido Se da a la venta No pregunto Ni doy más Más conversación A nada Hombre Si tú me mandas Un mensajito O me llama Coqui Que me es imposible Que el chiquillo Que lo que sea No hay problema Hablando se entiende a la gente Pero nada más Que guardo 24 horas Yo no puedo perder venta Cuando tengo clientas esperando La que sois de envío Una vez dado el ticket De envío Las transferencias bancarias Los números de cuenta Tenéis 24 horas Para realizar Las notas realizadas Se da a la venta Punto pelota La prima No Dios dijo que seamos hermanos Y no primos Y ya se ha terminado ¿Vale amores? Muchísimas gracias a todas ¡Ay! Os voy a enseñar un noveleo Noveleo Un noveleo ideal Un noveleo Mirad Han venido nuevamente Las gomas en reposición Esta vez Bolitas más gordas Madre que tapones Mira Mirad los elásticos de goma Muchas de vosotras Me habéis comprado Muchos modelos Pues igual El elástico es el bueno Bueno Que no se deteriora Que coge muchísimo pelo Que no engancha ¿Vale? Mirad Esta vez viene A ver si lo veis bien Bolita chica Bolita gorda ¿Vale? Viene en color perla Viene en color plata Gorda Y chica En color En plata plata ¿Vale? Como si fuera plata plata En rosita Mirad La perla en rosada ¿La estáis viendo? Estas son un poquito más caras Sale un euro la unidad Pero escucha Que en el ¿Cómo se llama? En el S-Barius En el S-Barius En el S-Barius Vale una pasta ¿Eh? Por eso yo lo digo La que quiera Que vaya al S-Barius El S-Barius Ese Y lo mire A un euro El elástico Del pelo Tengo Yo tengo la antigua Ahora voy a ponerla gorda Que me gusta Gordo Gordo Mirad que mona A un eurito ¿Vale? Toda aquella Que la quiera Que aproveche Que sabes que vuelan O que no venga A un euro Los elásticos Cada unidad ¿Vale? Cada gomita del pelo Vale un euro Son tipo tachuelas No están cosidas Ni están pegadas A ver Que lo veáis ahí A ver Ahí lo estáis viendo ¿Verdad? La gorda y la chiquitita ¿Vale? Son tipo tachuelitas A un eurito Goma buena ¿Vale? Que tiene muchísimas gomas Y no se queda sin yaorga Que yo no engaño a nadie Bueno mis coquis Lo dicho Chao hermana Adiós cariño Te quiero hadas Bueno lo dicho Yo veo ya El lunes ¿Vale? El lunes Luego lo pondré Mañana Hoy ya no Con el colegio del niño Y toda la historia Esta Besitos a todas las que te bailan A los nenes al cole Mis coquitos y coquitas Verás que bien Os lo vais a pasar Y la mamá mejor Bueno A comenzar Madalena Gil Lleva a esos niños Y al fubito Que van a estar cogiendo el ritmo Que se nos va al bordeo Que es verano Nada Que cada uno Ya a su lío Los niños A aprender Que es lo que tienen que hacer Y nosotros A nuestros bordeos Bueno mis coquis Que os veo ya el lunes Con cambio de horario De directo ¿Vale? Luego lo pondré en facebook Cambiamos la hora del directo Los días serán lo mismo Lunes y miércoles Pero ya por la noche ¿Vale? Bueno Mil gracias a todas Compartir por favor Compartirme Os digo el minuto del sorteito Y lo que sorteamos hoy ¿Vale? Este es el sorteo de hoy El minuto 11.09 ¿Vale mis coquis? Minuto 11.09 ¿Vale? Y se solteará Una de las lenceras La medida que tenga la ganadora ¿Vale? Porque como tenemos De esto tenemos medida Para que vayáis todas contentas Oye que yo tengo una 58 Pues esta Que tengo una 48 Pues entonces te modelo Pero en blanca ¿Vale? Siempre en color blanco La lencerita ¿Vale? De la ganadora Que salen en tienda 9 Con 99 Y bueno lo dicho Muchísimas gracias A todas por estar ahí Gracias por apoyarme Compartir por favor Y os veo el lunes Con nuevo horario En el directo ¿Vale? Kiss kiss Muchos I love you You bombones Os quiero Os como a pellizco Y recordad Ole ole Los corazones de la coqui Venga esos corazones Mil gracias Hasta el lunes Adiós Cami Adiós Esperanza Chao 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 Buen fin de Gracias Eli Compartir por favor Compartir Chao chao Adiós María Felipe María Eli Rodríguez Muchos besitos A todas Las del Repeat Me Que sois muchas Jolly Vas Jolly Vas Que eres única Gracias Bombón Eva Muñoz Adiós cariño Chao chao Teresa Adiós guapa Venga esos corazones De la coqui Os veo el lunes Horario de noche Kiss kiss Compartir Gracias I love you too